Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Un día más acá con ustedes. Yo acá fresquita, amigas, porque hace un calor afuera de 34 grados. Está terrible. No corre una hoja de alde. Pobrecita la gente que tiene que trabajar afuera, por Dios. Bueno, amigas, si pasas por primera vez y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Este es un canal que tiene variedad de cosas, para no aburrirnos, ¿verdad? Bueno, y como les digo siempre, mis amigas, yo quiero que ustedes miren del principio al fin. Hoy les cuento que conseguí una manícula que me venga a hacer las manos acá en casa. Y bueno, así que, regio, para mí, porque no tengo que salir. Si no, ya me las iba a dejar así. Me saqué todo, amigas, yo misma, me saqué todo lo acrílico. Así la chica no me lo tiene que sacar. No me las dejo así, porque la verdad, cortitas. Porque ahora justo que me voy a ir de paseo y no quiero ir con las uñas cortitas, pero la próxima ya creo que me las voy a dejar cortitas. No me costó tanto sacar el acrílico, pero ya de paso, digo, me las, este, me saqué las cutículas, todo. Así la chica ahora solo tiene que, que hacer el gel, porque ella los hace de poligel, no los hace de acrílico, como me hacía la otra muchacha. Bueno, y este, y así que, bueno, cuando venga, voy a ir, este, filmando más o menos el paso a paso ahí, porque así nos entretenemos, este, mirando como me hacen las uñas. Más que nada cuando pongan poligel y después cuando las esmalte, así no se hace muy largo el video y ustedes los miran del principio al fin. Bueno, las dejo. Después les voy mostrando el paso a paso cuando venga la muchacha, así, este, ustedes ven. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!